Me acusa para hacerme un daño porque yo supuestamente no he hecho relaciones con ninguna clase de mujer. ¿Quién usted cree entonces que le quiera hacerle daño? No sé quién quiere hacerme daño, pero me quieren hacer daño porque yo tengo años y años que no hago relaciones con mujeres. ¿Y por qué? ¿Nunca se ha casado o qué? No. ¿Qué tiene usted que decirle entonces a los parientes de quienes la están acusando? Hay que tienen que buscar la prueba suficiente, tienen que venir a presentarse de mí a ver qué. ¿Qué tiene usted que decirle entonces a los parientes de quienes la están acusando?